Aquí no estamos cuestionando los dones, aquí estamos cuestionando un comportamiento que los jóvenes, las personas más jóvenes, la van a modelar, lo van a modelar. Y van a decir, si yo quiero alcanzar grandes cosas en el ministerio, necesito hacer cosas como esta. Y posiblemente Dios no quiere hacer ese tipo de cosas con ese joven, pero el joven va a entender que ese es el modelo. Déjame hablar con una gente para enderezarle los pies, déjame hablar con una gente para que testifique que Dios lo sanó. Déjame soltarle algo, déjame buscar los nombres de la gente por Facebook, qué sé yo qué. ¡Volví! ¡Volví, Dios mío! Reprendo todo espíritu de Baboni y Romeo Santos en esta hora, Dios mío. Familia, muchas bendiciones, hermano Félix Aquino, le saluda y le bendice. Welcome again to Dame Luz, estamos de vuelta aquí. Por este programa, por este contenido, dame luz contento de hacer mucho contenido. Pero a la misma vez también muy pensativo, muy reflexivo. Este no es el primer video, bueno, sí lo es ya porque este se va a subir primero. El primer video que tenemos ahorita es muy interesante, pero yo sé que va a ser un problema. Bueno, no quiero tampoco darle spoilers. Solo quiero, familia, aclarar algo brevemente. Hace unos días subimos un video a Instagram referente a nuestra participación en el programa. Dejen el relajo de mi hermanito, de mis hermanos ahí, Jenkin, esos tigres. Y énfasis, que siempre estás metido ahí. Énfasis, parece que el dinero no haya que hacer con él. Lo que se la pasa es hablando de Dios. Cosa rara de Dios. Entonces, estuvimos ahí, ¿no? Y dentro de nuestra participación estábamos hablando sobre algo que hemos venido denunciando, por así decirlo. Hicimos una alusión a los milagros, ¿verdad? Que se puede confundir. Incluso, recuerdo que el sábado pasado estaba en el curso de exégesis y me llamó un pastor para decirme, no, Dios si hace milagros, yo estoy aquí en un curso, una batalla. Es broma, el pastor fue muy respetuoso, pero no fue el momento oportuno para llamarme. Pero el asunto está en que, señores, yo vengo de cuna pentecostal. O sea, cuando yo tenía nueve años de edad, lloré por un niño, que era más joven que yo, que estaba bajo una fuerte fiebre, y lloré por él y el niño en menos de 15 minutos se paró de ahí. O sea, se le quitó la fiebre. Él estaba el día entero con fiebre, y cuando lloré por él, pasaron 15 minutos, yo me fui a ver muñequitos, porque yo era un niño también, y la mamá de él fue a tocarme la puerta para decirme que Dios sanó al niño. O sea, con evidencias así, de mi propia mano, sin contar la cantidad de cosas que llegamos a ver en Latinoamérica, todas las personas que trabajaron en giras con nosotros pueden testificar que llegamos a tener experiencias impresionantes por allá. Sin mencionar eso, ¿no? Pues, para mí sería un absurdo decir que no creo en los milagros. Creo que nunca hice esa afirmación dentro del video. En ningún momento dije que no creo en los milagros. La alusión que hice fue algo lógico. O sea, hice una pregunta lógica. ¿Cómo es posible que Dios quiere enderezar un brazo que está mal algo que otro, pero no quiere darle un brazo completo a una persona que no tiene brazos? Eso no, eso, eso simple y llanamente no hace sentir, eso no se parece a Dios. Y lo hago para que reflexionemos de forma crítica sobre la gran problemática que tenemos hoy en día con el tema de la manipulación en los púlpitos y en las congregaciones. O sea, no todos son así. Hay personas, hay hombres de Dios que son legítimos, que son usados por Dios de forma legítima, pero nosotros sabemos que hay un reguero de charlatán en este tiempo, de personas irresponsables, de personas que lo único que quieren es sacar provecho de la fe, que usan este tipo de cosas. O sea, no lo vemos desde ahora, lo vemos desde la Biblia. Simón el Mago quería el don que tenían los apóstoles de impartir el don del Espíritu Santo solamente con tocarlo y estaba ofreciendo dinero por eso, porque él sabía que le iba a sacar más dinero a eso. O sea, es una realidad. Aquí no estamos cuestionando los dones, aquí estamos cuestionando un comportamiento que los jóvenes, las personas más jóvenes, la van a modelar, lo van a modelar y van a decir, si yo quiero alcanzar grandes cosas en el ministerio, necesito hacer cosas como esta. Y posiblemente Dios no quiere hacer ese tipo de cosas con ese joven, pero el joven va a entender que ese es el modelo. Déjame hablar con una gente para enderezarle los pies, déjame hablar con una gente para que testifique que Dios lo sanó, déjame soltarle algo, déjame buscar los nombres de la gente por Facebook, que hay personas legítimas haciendo eso, claro que sí, personas legítimas que sí pueden, a través del Espíritu Santo, Dios les revela ciertas cosas como una señal para que confirme su mensaje, porque no es otro el propósito, ¿me entiendes? El propósito no es que esa persona grabe eso para que le genere view en YouTube o le genere view en alguna plataforma o lo invite más. El propósito de Dios es con la señal, es que esa señal le abre el entendimiento a esa persona y pueda recibir el mensaje, porque la prioridad siempre es el mensaje. La prioridad siempre es el mensaje y por eso yo concluí mi parte diciendo ahí que prediquemos, ¿verdad? Y si las personas no creen por la predicación, entonces creerán por las señales. Las personas van a creer por las señales, porque en ningún momento yo me he declarado como cesacionista, que estoy convencido de que muchas de las personas que malinterpretaron eso no saben lo que es ser cesacionista, no saben lo que es el cesacionismo, porque no son estudiosos, ¿me entiendes? Esa teología, esa doctrina, esa teología, ¿verdad? Que enseña de que ya Dios cesó, los dones cesaron, las manifestaciones cesaron, ya llegó lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? La Biblia. Entonces, como la Biblia es lo perfecto dentro de esa falsa doctrina, como la Biblia es lo perfecto, entonces ya cesó todo, ya Dios no necesita sanar a nadie, ya Dios no necesita hacer milagros, todo eso, rotundamente yo niego eso. Y en otros videos, si ves la entrevista que le hice a mi hermano Holy Moses, se van a dar cuenta cómo yo ataco de manera fuerte lo que es el cesacionismo. Ahora, ¿qué yo quiero que reflexionemos aquí hoy? Esta es la parte muy importante del video. ¿Por qué si yo nunca afirmé que no creo en los milagros, la gente piensa que yo estoy diciendo que no, que no creo en los milagros? ¿Por qué? Le hago esa pregunta a usted. ¿Por qué usted cree que la gente y muchos de los que están viendo este video comenzaron a decir, ah, pues no cree en los milagros, ah, pues esto, aquello, lo otro. ¿Por qué? Porque cuando usted no está seguro de lo que usted cree, cuando usted no está seguro de lo que usted vive, usted asume todo cuestionamiento como una negación a eso que usted cree. Su cerebro automáticamente está preparado para alarmarse cuando se cuestiona aquello en lo cual usted se siente seguro. Porque cuando se cuestiona algo en lo cual tú te sientes seguro, ya si te quitan esa seguridad, ya tú entras en pánico. Entonces, tu mismo cerebro te prepara y te pone a la defensiva por naturaleza. Eso sucede. Entonces, yo le hago la invitación a todo lo que me siguen y siguen en esta plataforma. Por favor, no pensemos como los estúpidos. No pensemos como las personas estúpidas que no aguantan un cuestionamiento. Toda esta realidad que nosotros tenemos hoy en día nace del pensamiento crítico, de la duda. Siglo XVII, René Descartes, la duda metódica. Vamos a descubrir la veracidad de las cosas dudando de ellas. Oye eso. Oye, qué genial eso. ¿Y cómo yo sé que esa cámara es azul? ¿Y cómo yo sé que esa luz es blanca? Espérate, yo estoy viendo que es blanca, pero espérate, entonces es blanca y yo trato de demostrar por qué es blanca. ¿Me entiendes? Entonces, si tu postura, si tu posición, si tu teología, si tu práctica, si tu forma de hacer el ministerio no aguanta una cuestión, te alarma por una cuestión, posiblemente hay algo irregular dentro de eso. ¿Por qué te asusta que una cosa, no, cuidado, que no hablen contra de esto, que si, espérate, ¿cómo así? No aguanta una pregunta, no aguanta una cuestión y tenemos que entender que los hombres pensadores lo cuestionan todo, aun lo que ellos mismos creen. estudie la historia para que se den cuenta. Los hombres que piensan lo cuestionan todo. Yo tengo la libertad, incluso, hasta de cuestionar sobre la existencia de ese ser al cual yo le llamo Dios. Eso es lo que yo he hecho en mi vida, de forma personal se lo digo. Yo en mi vida, y es de verdad que Dios existe. Y yo he confirmado con mi vida que Dios sí existe. ¿Me entienden? Pero eso no me quita a mí la libertad de cuestionar aun eso. Entonces, si tu postura no soporta una cuestión, entonces posiblemente es irregular. Y concluyo este video con lo siguiente, porque el mensaje que quise enviar se distorsionó por eso, porque es cierto, cometí el error comunicacional de no afirmar lo que yo creía, simplemente dejé la duda en el aire, dejé como la interrogante en el aire. Ahí eso es, ahí es cierto, eso sí pasó, eso fue una realidad. Pero sí les digo lo siguiente, cuando Moisés estuvo frente a los brujos de Egipto, los brujos también hicieron los milagros. Los brujos también convirtieron la vara en una serpiente. La de Moisés también se convirtió en una serpiente. ¿Por qué lo de Moisés se considera legítimo de Dios? Porque el propósito de ese milagro no era posicionar a Moisés. El propósito de ese milagro no era hacer que Moisés entendiera que él era el hombre más especial del mundo, el ungido de los ungidos, al que hay que rendirle pleitesía, al que hay que darle todo mi dinero. Ese acto, lo que le estaba dando era la confianza y la seguridad al pueblo de que a través de Moisés iba a llegar a su libertad. Dios iba a usar a Moisés para libertarlo de la esclavitud. Entonces, el propósito del milagro era mayor a lo sorprendente que se estaba viendo el acto de que una vara se convirtiera en serpiente. Y ese es el propósito de Dios con los milagros, que crean en el mensaje y en la predicación. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que estamos viendo hoy en día? Gente que no tiene una predicación, no tiene un mensaje bíblico, no comunica el evangelio, se está dedicando a hacer cosas sobrenaturales con el único fin de que se conozca su nombre y no el nombre del Dios que se supone que lo llamó. Y eso es un modelo que necesitamos cambiar, eso es algo que necesitamos erradicar y marcar una diferencia. Entonces, básicamente es eso, familia. Dios le bendiga. Esto es Dame Luz, suscríbase a este canal y espere el video de ahorita que está bien, bien edificante. Hasta luego.